Psicopatología, la conciencia, atención y orientación. Es un tema bastante amplio, aparte de la bibliografía, bueno, tanto el Capón como el Egilus, los capítulos a leer, tenían como distintas clasificaciones en la parte de conciencia. Pero intenté sintetizar lo que más se puede. Ya, entonces, para partir, la conciencia, la atención y la orientación son instrumentos del vivenciar. Son factores generales de cuya presencia y operabilidad depende de la construcción vivencial. Ya, dentro de la conciencia se define como una condición básica que posibilita la llegada de todos los elementos del vivenciar. Y dentro de los elementos del vivenciar, que son los que vamos a analizar en las posteriores presentaciones, está el pensamiento, la afectividad, la psicomotricidad, la percepción, la representación y la sensación. Ya, la conciencia definía como saber acerca de sí, capacidad de repliegue reflexivo, en verdad tiene muchas definiciones dependiendo del ámbito como de que se mire, si es más filosófico, médico, neurológico. Ya, la atención se define como una orientación de la actividad psíquica hacia algo que se experimenta, y es un continuo de la conciencia. Ya, la orientación permite comprender cada instante de la vida en relación al pasado, al presente y el futuro, ubicación en relación al espacio, a sí mismo y al contexto. La orientación se altera en toda alteración de conciencia, pero estar desorientado no implica tener alteración de conciencia. Dale, Franco. Ya, confundieron las pantallas. Ya, la conciencia, bueno, como les comentaba antes, es un término impreciso, tiene muchas definiciones dependiendo de qué ámbito se intente definir, pero se definían ciertos términos usados, por ejemplo, consciousness, que es un nivel de alerta, o arousal, una definición más médica. El awareness, que es darse cuenta, ser consciente, habla más del contenido de la conciencia, y conscience, que es como desde un punto de vista más filosófico-moral. También se clasifica en nivel de conciencia, desde la inconsciencia, el coma, hasta el máximo nivel de alerta. La conciencia primaria, que es sensitiva, refleja eventos motores y perceptivos. Y la conciencia de alto grado, que es ser consciente de que se está haciendo consciente. Dale, no va a Franco. Las funciones de la conciencia estaban definidas distinto en el capítulo de Egilus, y versus lo que se hablaba en el Capone. Yo finalmente puse las funciones con respecto a Egilus, pero las del Capone eran las funciones de interioridad, de reflexividad y de alerta. Cada una de las alteraciones de esas se manifestaba en las alteraciones de la conciencia que iba a hablar posteriormente. Pero con respecto a esta clasificación, está como primera función la regulación, en la cual hay dos opciones, el control en la neurosis, o la claudicación, ya más como en la clínica psicótica. La regulación es desde el campo de la interacción de procesos y energía, cuya función es controlar la flexibilidad y el ajuste del individuo a su contexto inmediato. La constricción de conciencia es una forma de defensa primaria en busca de paz. O sea, evito pensamientos conscientes de lo que me molesta. No logro controlar la ansiedad por otras vías. Si esta defensa primaria claudica, pueden surgir defensas secundarias, como serían la racionalización, la formación reactiva o las sublimaciones. Todo esto en el ámbito de la neurosis. Sin embargo, si esta amenaza persiste, la capacidad reguladora claudica, se puede manifestar en conductas impulsivas, disociadas, y ahí sí se puede instalar una clínica psicótica. Que es en el fondo cuando ya hubo un abuso de las defensas primarias y hubo un fracaso de las defensas secundarias. Y si el individuo mantiene estas áreas permeables al campo de la conciencia y reconoce el material estresante, puede mejorar su psicopatología. Que es el objetivo de algunas psicoterapias. Potenciar la permeabilidad y estabilizar adecuadamente la regulación del material estresante accesible a la conciencia. Después, como siguientes funciones de conciencia, está la integración y las funciones alternativas. La integración habla más de los procesos cognitivos y neuronales independientes. Controla la distribución e integración de los procesos encapsulados y funcionalmente independientes, la flexibilidad conductual y la adquisición de nuevas habilidades. Estas requieren de una atención consciente al inicio y una vez aprendidas se vuelven ya como conductas más automáticas. Ejemplos de procesos inconscientes, la dilatación pupilar, el peristaltismo, y conscientes sería tragar saliva, la micción, por ejemplo. ¿Ya? Y dentro de las funciones alternativas está la predicción, la interacción social y el sueño. La predicción evita consecuencias negativas y promueve la ejecución de respuestas motoras apropiadas y la mayoría ocurren de forma inconsciente. La interacción social abarca la capacidad de inferir el contenido mental de otras personas de nuestro grupo y el sueño habla más como de los contenidos de la conciencia durante la vigilia que son muy distintos a los que aparecen durante el sueño. Sin embargo, estos que aparecen durante el sueño podrían condicionar ciertas futuras conductas durante la vigilia. Aquí, yéndonos más a las alteraciones de conciencia, encontré estos gráficos que eran un poco explicativos, que abarcan dos conceptos. Primero, la experiencia consciente o el awareness en el eje vertical. Y en el eje horizontal estaría la alerta o vigilancia o el arousal, como más con el nivel de conciencia. Y el otro es del contenido de conciencia. Entonces, respecto al... Ay, no sé cómo mostrarlo. Bueno, pero estoy mostrando el gráfico. Que va en el término cuantitativo, desde el coma, el sopor, la confusión, la somnolencia o la alerta. Y uno puede tener entonces, si tiene los dos ejes, la máxima de conciencia sería una alerta lúcida. ¿Ya? Y dentro del contenido de... Está mostrando un rango. Sí, está como va a ser. Y dentro del contenido de conciencia, quedándonos solo en la parte como de vigilia, está la alerta lúcida, el estado de mínima conciencia y el estado vegetativo. Lo voy a hablar ahora posteriormente. Entonces, dentro de las alteraciones de la conciencia podemos dividir cuantitativas o cualitativas. Cuantitativas es en cuanto al compromiso de la vigilia, el nivel de concentración, y esto está condicionado más por la atención. Entonces, cuando tenemos mucha elevación, es la hipervigilia. Y de disminución cuantitativa, pasamos por la obnubilación, la somnolencia, el sopor y coma. También voy a aguantar en eso en las siguientes diapositivas. Y con respecto a alteraciones cualitativas de conciencia, en las cuales se altera el awareness, también conllevan un grado variable de compromiso de la vigilia. Acá también, dentro de Ley de Luz, tenía estas clasificaciones de trastorno de amplitud de conciencia, los trastornos productivos de conciencia y las alteraciones del yo corporal. Entonces, ahora vamos a empezar uno por uno. Primero con las alteraciones cuantitativas, la hipervigilia. La hipervigilia es una vivencia de claridad de conciencia. Puede haber aumento, aparte de actividad motora y verbal. Las percepciones son más vivaces y de repercusiones emocionales más intensas. Y en grados altos de hipervigilia, puede llevar a la distractibilidad o la hiperfrenia. Estos fenómenos de hipervigilia se observan en pacientes, por ejemplo, en fase maníaca de trastorno bipolar, en trastornos de ansiedad, en trastorno de estrés postraumático, o también como efectos de psicoestimulantes. Siguiente. Y para el otro extremo de alteraciones cuantitativas, pero disminución de conciencia, tenemos desde la obnubilación hasta el coma. La obnubilación es un estado de debilitamiento ligero de la conciencia y los estímulos exteriores necesitan tener cierta intensidad para que uno los haga conscientes. El pensamiento está enlentecido y el paciente tiene tendencia al sueño. Posterior a esto está la somnolencia, que hay una mayor tendencia al sueño que la obnubilación, y las manifestaciones espontáneas son escasas. Después el sopor, que también se puede dividir en sopor superficial o profundo, el paciente está basalmente durmiendo y requiere un estímulo verbal o táctil para despertar. En el caso del sopor superficial, el paciente despierta el estímulo verbal y en el sopor profundo, el paciente requiere maniobras de dolor ya como para despertar, como por ejemplo la compresión external, acá el retromandibular, y ahí recién el paciente puede despertar. Y ya el otro extremo sería el coma, que es la prolongada suspensión global de la actividad de la conciencia, en el cual no es posible despertar. Los reflejos de defensa están abolidos, por ejemplo el corneal, que es el que primero se ve abolido, y finalmente el pupilar. Hay un ritmo en lentecido respiratorio, ahí pueden haber intervalos de apnea y movimientos irregulares respiratorios. También está un estadio que es el pre-coma, en el cual los reflejos pupilar y corneal están conservados, pero lo que sí está ausente son los reflejos tendinosos periféricos. En general el coma es por alguna lesión o distorsión del SARA, que vamos a hablar posteriormente, el sistema reticular activador ascendente, y se manifiesta con el electrocardiograma con cuatro estadios distintos, con distintos signos neurológicos. Y en general las lesiones hemisféricas unilaterales no producen coma, tienen que ser bilaterales. Después, pasando a la clasificación de alteraciones cualitativas de conciencia, dentro del ítem de trastornos de amplitud de conciencia, encontramos el estado crepuscular, y un estrechamiento del campo de la conciencia presenta el predominio de una parte en detrimento de otras. Hay una comprensión parcial y en general falseada del entorno, y dentro de esto está el estado crepuscular, que el paciente presta atención solo a determinadas vivencias interiores, con disminución o incluso el cese de la que presta al mundo externo. Este puede durar minutos, horas o días, el estado crepuscular, puede acompañarse de automatismos, conductas impulsivas, alucinaciones, y de causas en general orgánicas, puede ser epilepsia, un TEC, hipoxia, también dentro de la hipnosis, y dentro de estados afectivos intensos, disociativos, el cual se manifiesta este estado crepuscular. Después, en el siguiente etapa, las alteraciones cualitativas, están los trastornos productivos de la conciencia, que acá se encuentra como gran síndrome el delirio. Ya se produce una desestructuración de la vida psíquica del sujeto, junto con la aparición de actividad alucinatoria o delirante, y alteración de la psicomotricidad, y pasa por etapas o estadios. Antes de llegar a como el delirio. Primero, el paciente está asténico o apático, después un episodio más confuso, en el cual ya hay una pérdida de la coherencia y desinmisión, y hasta llegar al tercer paso o estadio, que es el delirio, que es una alteración aguda, que quiere decir que puede ser en horas o días, y fluctuante, que puede fluctuar entre la hipo o hiperalerta del estado de conciencia. Hay falla de la atención, de la orientación, de la memoria, de la mayoría de los procesos cognitivos, se altera el patrón sueño-vigilia, y es de causa médica. Como predisponentes de delirium, está la edad, una patología cerebral previa, consumo crónico de fármacos, puede ser intoxicación o abstinencia, y se clasifican, puede ser un delirium hipoactivo, mixto o hiperactivo. En el hipoactivo, es un estado más apático, hay mucha inatención ni desorientación, y puede haber también la habilidad emocional. Y en el hiperactivo, hay agitación, hay ideas deliriosas, y hay alteraciones perceptuales, ilusiones, y las alucinaciones, en general son visuales, pero también pueden ser de otros tipos de alucinaciones. Siguiente. Aquí no voy a ahondar mucho, porque era una clasificación bien larga, de las alteraciones del yo corporal, como cualitativas de conciencia, en el cual está la anosognosia, que es la negación de una parte de su cuerpo, dañada por una lesión cerebral, dentro de la cual está el síndrome de Anton-Bavinsky, el Gersman, miasmatognosia, y la autotopoagnosia. Están las agnosias parciales, que son alteraciones del reconocimiento de los objetos, captan estímulos y se dan cuenta de ellos, pero no identifican el objeto a través de sus receptores, y de su experiencia previa. Está también el miembro fantasma, que es en general en los pacientes, que presentan algún miembro amputado, es una alucinación perceptiva del miembro amputado, con sensaciones de dicho miembro. La asomatognosia, que es la negación de una parte del cuerpo. La eautoscopía, que cree ver a su propio doble al lado suyo, es una percepción falsa de la propia imagen corporal. Puede ser como un tipo de despersonalización. Y la prosopoagnosia, que es la incapacidad de reconocer caras previamente conocidas, para evaluar la conciencia, hay escalas descritas, como para ya utilizarlas en la práctica clínica, ya que la conciencia, como es bien subjetiva, no puede ser directamente observada, y también hay harta intersubjetividad entre los examinadores, y además, como hay una fluctuación importante del arousal, se pueden ver alteradas las evaluaciones del estado de conciencia del paciente. Entonces, lo que se recomienda con estas escalas, es usarlas de forma secuencial, o sea, en momentos distintos, para mejorar su rendimiento. Y dentro de las que se describían, la más recomendada para ser usada, en los tratornos de conciencia, era el comma recovery scale, el ya revisado, que consta de seis ítems. Un ítem más auditivo, otro visual, motor, oro, motor y verbal, de comunicación, y de alerta. Ya. Y entrando más a las bases neurobiológicas de la conciencia, la conciencia es el resultado de la actividad cortical, que viene precedida del funcionamiento de grupos neuronales, que vienen del SARA, del sistema reticular activador ascendente, y el TALA. El SARA habla más del nivel de alerta, no tanto como del contenido de conciencia, más de la vigilia que del contenido de la experiencia consciente. Hay dos vías, está la vía dorsal talámica, son neuronas colinérgicas que van, escucha, acá podría mostrar como de dónde van, en la foto, que van desde los núcleos pontinos y tegmentales, y se proyectan hacia núcleos intralaminales del TALAMO, y también está la vía ventral hipotalámica, hacia el TALAMO y hacia la corteza, aumentan la vigilia y respuesta de estas áreas a estímulos sensoriales, y cuando hay una destrucción bilateral de las neuronas intralaminares del TALAMO, se produce un coma irreversible, mientras que, como mencionaba previamente, si hay una lobotomía, solo sea afectado a un hemisferio, provoca un funcionamiento deficitario, pero igual hay conciencia, no se ve completamente alterado. Y en los núcleos pontinos, de ahí hacia arriba sale la, no puedo mostrarlo, pero de ahí está compuesta el SARA, como el sistema reticular activador ascendente. Y el hipocampo se describía como, como que no participa tanto en esto, pero que su función es más aprendizaje, no hay información, y la corteza singulada, más vinculada a funciones atencionales, que voy a hablar después un poquito dentro de la atención, de la neurobiología de la atención. Ahora paso entonces a atención, en la siguiente diapositiva. Ya, que se define como la orientación de la actividad psíquica, hacia algo que se experimenta, es un continuo de la conciencia, y se relaciona, bueno, con la conciencia misma, con la motivación, con la percepción, y con el procesamiento de la información. La atención puede estar dirigida hacia el exterior, o hacia el interior, y se describen características de la atención, que es un proceso básico necesario para el adecuado funcionar de los otros procesos psíquicos, es multidimensional, es multisensorial, implica los sentidos visual, auditivo, o táctil, es de capacidad limitada, ya que tiene umbrales mínimos y máximos, que son regulados por el sistema reticular activar ascendente, también, tiene un componente voluntario, o involuntario, según el filtro motivacional. En los involuntarios, somos capaces de atender, y de procesar información, que no somos conscientes, de repente hay atención, que uno no se da, que es una atención involuntaria, pero que en el fondo, igual, se procesa parte de esa información. Y, como última característica, es que interactúa con otros procesos cognitivos y afectivos, como por ejemplo, la memoria. O sea, un adecuado nivel de atención condiciona un buen funcionamiento de la memoria, por ejemplo. Siguiente. Ya la atención también, es vista como, el proceso de atención, consta de etapas. Primero, la primera etapa, es la captación, que puede ser activa o pasiva, como mencionaba antes, la activa, se busca voluntariamente, poner atención a la tarea, en cambio, en la atención pasiva, hay cambios en la estimulación ambiental o interna, que captan nuestra atención. La segunda etapa de la atención, es el mantenimiento, que esta es la que es crucial para el procesamiento de la información, y que la atención permanezca focalizada, durante un tiempo variable. Ahí, habla más ya del concepto de concentración, como el mantenimiento de la atención. Y la última etapa, es el cese de la atención, en la cual, uno se retira el proceso atentivo, ya que, ya sea porque cambió del objeto de interés, o por interferencias ambientales, o afectivas, o, simplemente porque el proceso se acaba. También, hay componentes de la atención. Entonces, está la rousal, la focalizada, sostenida, selectiva, y todas estas van definiendo después, también alteraciones de, de la atención. El arousal, es la capacidad de estar despierto, y mantener la alerta, y seguir estímulos, una activación general. La focalizada, es la capacidad para centrar, en diferentes niveles de intensidad de atención, sobre el estímulo, y de inhibir las interferencias. La sostenida, que tiene más que ver con la concentración, es la capacidad para mantener la atención, durante el tiempo. y la selectiva, es la capacidad para diferenciar, los estímulos relevantes, de las distracciones, y esta está, altamente condicionada, por la motivación. La atención alternante, es una capacidad, para cambiar de foco de atención, de una tarea a otra, que exige habilidades diferentes. Acá está más definida, por la flexibilidad cognitiva. Lo ve más la corteza prefrontal. Y la atención dividida, es la capacidad para atender, a más de un estímulo, al mismo tiempo, y de procesar la información, relativa a cada uno, a la vez. Depende de la velocidad, del procesamiento de la información, y también depende de la flexibilidad cognitiva, de este tipo de atención. Entonces, alteraciones cuantitativas, primero de la atención, pueden ser por aumento, o por disminución. En el aumento, sería la hiperprosexia, hay un aumento de la atención espontánea, multifocal, pero se ve disminuida la atención voluntaria, en desmedro de la atención voluntaria. Pasan rápidamente de un objeto a otro, y tienen la habilidad atentiva. Y la disminución, está la aprosexia, o la hipoprosexia. La aprosexia, es la falta absoluta de atención, y se da en estados estuporosos, y en autismo. La hipoprosexia, es la tendencia a la distractibilidad, atención pobre, y es como un nivel bien superficial, el nivel de atención. De la hiperprosexia, y de distractibilidad, también como ejemplo, está la fase maníaca, del trastorno bipolar. Y dentro de otras definiciones, que se presentaban, esta me parece que era más del luke, está la habilidad atentiva emocional, que es un trastorno de atención, vinculada al componente más emocional y afectivo. La fatigabilidad atentiva, que hay fatiga física y psíquica, y general crónica, y esto se ve en cuadros neuróticos, o depresivos. Y la despolarización atentiva, que hay un aumento de la capacidad de atención, pero hacia el interior, que uno se aísla un poco más del entorno, se da en general en pacientes más obsesivos, o también deprimidos. Siguiente, de las alteraciones cualitativas, entonces tenemos la, en función de los componentes de la atención, que son los que hablé previamente, y tenemos la negligencia. La negligencia es la falla, al atender los estímulos presentados, en un lado, en general cuando hay una lesión cerebral y vascular, es el lado contrario de la lesión. Esta negligencia, puede ser visual, motora o sensitiva, y del medio exterior del espacio, o del interior del cuerpo. En general, cuando es del cuerpo, el estado y posición de una parte del cuerpo, por ejemplo un brazo, no se tiene en cuenta, al momento de programar un movimiento. Ya la negligencia también es conocida, como atención unilateral. Y en función de los componentes de la atención, de la atención dividida, sería la incapacidad de llevar a cabo, dos tareas al mismo tiempo. Por ejemplo, de la atención alternante, hay una perseveración, por ejemplo, de los pacientes con esquizofrenia, que son incapaces de cambiar de foco de atención, cuando han estado concentrados en una tarea. Y en pacientes con déficit atencional, se da esta falta de atención focalizada y sostenida. Ahí implica esos dos componentes de la atención. Esa otra clasificación, que también está en el LUKE, en el fondo, como más según el origen de la alteración de la atención, si es más psiquiátrico, en general se manifiesta como la atención compartida, o pseudo atención. Y si es de origen orgánico, se presenta o en inatención, desatención o distractibilidad. La inatención, a diferencia de la desatención, y si hay la diferencia, es más una inercia atencional, incapacidad de cambiar de foco, frente a estímulos externos. Implica como una función más global, de desatención. En cambio, la desatención es más parcial, y es la negligencia de una parte del espacio extrapersonal, como lo que hablaba anteriormente. Y de la neurobiología de la atención, involucra varios segmentos. Tampoco lo puedo mostrar, con el cursor. Pero está involucra la corteza parietal posterior, como se ve más ahí en la parte amarilla, naranja, del lóbulo derecho, y la corteza prefrontal también más del lóbulo derecho, y su función de estas dos estructuras es más el mantenimiento del estado de alerta. La otra es el pulvinar del tálamo, que discrimina y filtra estímulos o señales que no son tan relevantes. Y cuando se lesiona esto, hay una lentificación de las respuestas a los estímulos contralaterales a la lesión. Y el locus ceruleus del mesencefalo tiene una función más de activación cortical y de habituación a los estímulos. Desde el núcleo reticular del mesencefalo hay vías ascendentes colinérgicas que van al tálamo y a la neocortesa, y que influyen en la transición del sueño vigilia y también del nivel atencional. También se relaciona un poquito con la neurobiología de la conciencia, que explicaba antes. Y en el fondo el tálamo es como la estación principal entre la corteza y la formación reticular ascendente. También se habla de una red posterior, que tiene más que ver con la orientación visual y atención focalizada, y una red anterior, en la cual es más un control ejecutivo de selección de la información. Y como último sub-ítem, la orientación, que es la capacidad de situarse correctamente en tiempo, en espacio, y respecto a la propia identidad. Permite al individuo contar con un sistema de referencias que ayuda a organizar la información que tiene y con esto adaptarse al entorno. De la orientación temporal... Y es más inestable en la orientación temporal que la orientación en cuanto al lugar. Y tiene cuatro modalidades que voy a hablar en la siguiente diapositiva. La orientación del lugar es, más que nada, saber su localización geográfica. Y la autopsíquica es la percepción de uno mismo, tanto del yo y de mi cuerpo. Y implica una visión conjunta de lo actual y de lo pasado. Y la orientación alopsíquica involucra la orientación espacial, temporal... ...de las cuatro modalidades que mencioné. Está el presente, pasado, la perspectiva temporal sobre el mundo, y la vivencia de simultaneidad y sucesión. El presente, en el fondo, es la orientación de tiempo a corto plazo, vivencia de cortos intervalos contiguos. El pasado depende de la memoria de largo plazo y da una perspectiva de durabilidad. Y de la perspectiva temporal sobre el mundo, tiene una connotación más social, más filosófica. Y la modalidad de vivencia de simultaneidad y sucesión impide que el individuo se confunda frente a percepciones muy rápidas o inestables de la temporalidad. Y estas se alteran en la mayoría en los procesos orgánico-cerebrales. Es menos frecuente en los trastornos más psiquiátricos o mentales. Y dentro de otra clasificación de alteraciones de la orientación, en la siguiente diapositiva, está la desorientación orgánica, la doble orientación y la falsa orientación. De la orgánica está la pérdida de la capacidad de situarse correctamente en un lugar y tiempo. Dentro de esta, la autopsíquica es infrecuente y representa un estado ya más grave de confusión. En general se altera primero lugar y tiempo y la autopsíquica ya es más grave. Está la doble orientación, que es orientación errónea, que en pacientes, por ejemplo, con esquizofrenia se orientan simultáneamente con sus parámetros anormales y a la vez con los correctos. Y entonces, por ejemplo, se orientan respecto al espacio real del hospital en el que están, pero a la vez sustituyen elementos de ese espacio del hospital con su delirio. Y la otra es la falsa orientación, que el paciente parece ignorar los parámetros espaciotemporales reales y solo maneja sus propias coordenadas, que son patológicas. Y esta es la última clasificación como de desorientación, que estaba en el grupo, que divide temporal y espacial, y dentro de la temporal describía fenómenos, por ejemplo, el déjà vu, el llamar, alteraciones del tiempo para acontecimientos actuales, detención del tiempo, lentecimiento del tiempo, aceleramiento del paso del tiempo, y tampoco ahondé mucho, pero esta clasificación la encontré. Y dentro de la desorientación espacial, está la desorientación del espacio extracorporal, visual, de problemas de determinación del recorrido, desorientación sobre el lugar, la otra categoría es la desorientación corporal, en donde está la anosognosia, la hemisomatognosia, o la aloestesia, y las interpretaciones erróneas del espacio, como la amnesia topográfica, y la desorganización simbólica del espacio, como es la dislexia espacial. Y, por último, las alteraciones de las acciones en su espacio específico. Pero dentro de las clasificaciones como de desorientación, de alteración de la orientación, yo me quedo más con la segunda, con la que describí previamente en la diapositiva anterior, que es la desorientación orgánica, la doble orientación y falsa orientación. Eso es un poco lo que pude rescatar de todas las bibliografías, como de Léguilú, de Caponi y de Luque, que tenían como distintas clasificaciones. Eso. Eso. Súper bien. Gracias. ¿Por qué no lo puedo ver a todos? Me tocaba a mí supervisar este seminario, así que aprovecho de preguntarte un poquito qué te pareció la preparación del seminario, o qué te quedaste un poco, qué complejidades viste al momento de abordar el tema, no sé. Lo que comentaba un poquito durante la misma presentación, que, por ejemplo, de conciencia, tenía muy distintas clasificaciones, la bibliografía del capítulo de Léguilú, versus el Caponi. Y, bueno, conciencia sí me compliqué harto, porque también es un concepto muy amplio, y no quería alargarme tanto en eso, y después dejar más de lado la parte de atención, que también era larga, y orientación podía ser un poquito más corta. Pero también con atención y con orientación, también, como tenía estas dos fuentes bibliográficas, que era el Luque y el mismo capítulo de Léguilú, también como que me compliqué un poquito ahí con las clasificaciones. Yo me quedaría más con el Caponi. A mí se me hizo más ordenado y más explicativo esa clasificación. Pero en el fondo la presentación quise poner más como lo de Léguilú, porque era como la primera bibliografía que salía en él. Perfecto. Mira, te hice la pregunta, porque esa misma dificultad que tú tuviste al momento de organizar la información, al momento de presentarla en la presentación, se traduce no en un error tuyo, se traduce en un error histórico a nivel de escuelas psicopatológicas, en el cual básicamente te diría que el capítulo de conciencia está clasificado de tantas formas distintas como libros de psicopatología existen. Al punto tal que algunos libros, dado que la conciencia puede ser analizada desde tantas ópticas distintas, algunos libros optan por saltarse el capítulo. Y no hay capítulo de psicopatología de la conciencia, porque en el fondo es demasiado discrepante. Podemos ponernos a hablar desde la conciencia de cosas ultracumbayá hasta cosas ultraneurobiológicas. Nos podemos pegar por todo ese espectro y dependiendo del foco que le queramos poner es a qué cosa haber. Mira, vamos a conversar brevemente. Bueno, primero quiero, si es que hay alguna pregunta primero. ¿Ya? Porque no sé si la clasificación se hace algo. Yo tenía una pregunta, ¿te escuchas? Sí, ahí te escucho. Ya, pero es que no sé si hablar ahora o más adelante, porque en realidad era algo como más puntual de la alienigencia. Finalmente es un problema más de la atención que de la conciencia, o se mezcla. Como que cuando estaba leyendo la conciencia y hablaba de las, no sé cuántas gnosias, en el fondo de las gnosias, pensé que eso era la alienigencia. Pero después lo vimos como que era de la atención. Exacto, se mezcla. Lo que pasa es que es un fenómeno que tiene que ver con un nivel de conciencia que va más allá de un... O sea, sí, es una alteración de conciencia en cierta medida, pero de la conciencia a nivel superior, que lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero también es un problema atentivo, que de hecho se le llama como, en el fondo, como... Algunos lo llaman de formas muy raras, muy distintas, pero en el fondo es un problema como de la red finalmente de orientación atentiva. ¿Ya? No orientación como, en el fondo, de orientación como función psicopatológica. Entonces, algunos le llaman desatención también ese término. ¿Ya? Porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa? En la negligencia, pasa de que la persona desconoce una parte del campo perceptivo, pero no solamente es que lo desconozca en base a que no está atendiendo a la mitad, sino que además desconoce el déficit. Por lo tanto, en cierta medida, en el fondo, la negligencia lleva también una nasognosia. Y por lo tanto, al no reconocer el déficit, significa que también está alterada la conciencia de esa parte. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, los gallos con mi negligencia, que si yo tú le así, onda, ya, ¿qué mano estoy moviendo? La izquierda. ¿Qué mano estoy moviendo? La derecha. Ya. Y eso es como que una de las cosas que uno hace, pero a los gallos de mi negligencia les falla el campo entero. Entonces, tú cachai que, por ejemplo, tú le podías hacer hacer una raya y le decís, pártamela por la mitad. Ya, y te lo partes de acuerdo a su mitad. Y agarráis la misma raya, se la volví a dibujar, pártala por la mitad, para que te haga la mitad de la mitad y sigue haciéndolo mal. ¿Cachai? Porque sigue no viendo la mitad del cuerpo. Y tú lo confrontás y le decís, oye, pero, ¿por qué no me lo estás haciendo bien? No, no sé, está bien. Es como eso. Ah, ya. Puede llegar al punto tal de que incluso hay un fenómeno que se llama la misoplejia, que es como, en el fondo, un paciente que no reconoce su brazo o una extremidad y además siente como aversión por ella, porque no lo vive como propio. ¿Cachai? Entonces, existe todo un espectro de cuestiones que efectivamente son mezclas, probablemente, de distintas funciones cognitivas. ¿Ya? Y tiene sentido, porque obviamente la diferenciación de las funciones cognitivas tienen que ver con una cuestión artificial para estudiarlas, pero se dan en conjunto. ¿Sí? Entonces eso, sí, es una alteración atentiva y sí, también es una alteración de conciencia. Ya. De orden superior, eso sí. ¿Ya? Yo también tengo una pregunta. Sí, porque en otras partes había leído sobre la hipermetamorfosis en base a la atención. ¿Eso sería un equiparable al a la hiperprosex? No. Sí y no. No era como más. Sí y no. ¿Ya? Si tú me preguntas en el sentido de cómo conceptualmente, sí, pero prácticamente no. A ver, me voy a explicar. Uno tiene la idea de que una hiperprosexia es que uno tenga una capacidad superlativa de poner atención, ¿cierto? Así como una hipercapacidad, es como una hiperatención, tipo así como limitless, así como el gallo como ultra bacán que puede atender todo lo que sea. Ya. La verdad es que la hiperprosexia lo que ocurre es que dado que eso pasa, en el fondo todo le llama la atención y todo es todo es fantástico y todo es interesante, entonces no rinde la atención. Entonces, en el fondo el concepto hiperprosexico es un es un problema en el sentido de que como que uno se queda con la idea de que hay más atención, eso es verdad en cuanto al span atentivo, pero el rendimiento final de eso es más malo. por lo tanto el gallo no es que tenga más, no se traduce en que atienda más, se traduce en que lo haga peor, ¿cachai? Pero porque hay un aumento de la captación de cosas ambientales, ¿me cachai? Entonces, ese es un término que justamente por el cual la hiperprosexia es como confundente, ¿ya? La hipermetamorfosis es un fenómeno que está súper, está mal definido y es bien penca porque es un término bien antiguo, ya que la verdad es que casi nadie lo ocupa, que tiene que ver con un estado como bien old school de que se llama las reacciones exógenas agudas, de una cuestión que se llama la amencia, que básicamente era, es básicamente un delirium mezclado con un estado pre-vascular, que antiguamente se le daba n bola en el sentido de que era como si era un cuadro que se veía habitualmente en mujeres puérperas que tenían un aborto séptico y que después hacía de que se les fragmentara la vía psíquica y que un millón de cuestiones que eran que si tú al final lo aterrizás en lo concreto es un delirium y que básicamente lo que pasa es que la galla está infectada hasta el infinito y por eso está deliriosa, ¿ya? Pero probablemente lo que lo que trataron de reflejar un poco los clínicos clásicos es que hoy en día si quisiéramos verlo a la luz de la modernidad probablemente todos hoy en día nosotros a esos todos esos estados le decimos delirium pero cuando lo que está en primer plano es la agitación uno le pone delirium hiperactivo cuando lo que está en primer plano es como la apatía o astenia probablemente es lo que los antiguos le llamaban síndrome asténico hiperestésico emocional o el delirium hiperactivo pero cuando estaba en primer plano la afectividad ¿cachai? y sobre todo las alteraciones atentivas pasaba un poco que esto era la hipermetamorfosis ¿a qué me refiero? para ponerte un ejemplo concreto porque los ejemplos concretos son los peludos las gallas así que están en estos estados les pasa que todas las cosas que le pasan en alrededor así como en la vida la captan de inmediato y le dan un certificado como patibular así como mortífero si escuchó que se cayó un lápiz en la estación de enfermería eso significa de que mi hijo lo están matando si pasa de que no sé alguien grita ganó Chile gol ganó Chile significa de que entonces la virgen va a quitarme la cabeza ¿cachai? es como que tiene una cuestión como una hipercaptación de estímulos pero le da una connotación afectiva como terrible y los pacientes se angustian y es como ya si tú me preguntás a mí ¿qué probablemente es eso? un delirium lo que pasa que está más en primer plano el tema de como una hipercaptación como en función de la angustia profusa que tiene por eso es que en el fondo es una mezcla entre lo que es el estado crepuscular vale decir un estrechamiento de conciencia en donde la afectividad toma el control y donde solo eso se pesquisa y en vez del resto pero también de delirium en cuanto a que hay una dispersión atencional que es una mezcla entre las dos entonces por ese mismo dado lo confuso dado como lo poco como aterrizable dado lo poco estable de hecho hoy en día las amencias como que ya no se hablan de amencia ya nadie ocupa el término amencia y por lo tanto el término hipermetamorfosis que va un poquito ligado con eso también se ha dejado de lado porque es muy confundente porque básicamente no dice nada ¿cachai? es como por eso ahora ahí tal vez van a llegar los psicopatólogos antiguos y me van a pegar un papel en la cabeza porque es como acabo de decir tamaña monstruosidad yo le digo ok bueno le damos la oportunidad de preservar un término que tiene tanta variabilidad a lo largo de la historia y que no tiene ninguna utilidad clínica y tampoco lleva un manejo distinto ¿sí? eso ¿ya? ¿alguien tiene alguna otra pregunta antes de darles una pincelada y lo último referente a la orientación que también en algunos sitios describen la orientación en persona que como dicen como orientado en espacio tiempo y persona claro eso ¿qué tan como es como la pasión? porque finalmente eso igual podría ser de memoria como hablamos de la sí es que efectivamente tú tienes razón la orientación en persona involucra que uno sepa quién es también obvio pero o que sepa quién es el otro es la conciencia la conciencia memoria el punto es que la orientación en persona es muy poco probable que se altere a menos que tengáis los estados de conciencia y atencionales y orientativos muy afectados ¿sí? sí pueden haber orientaciones como más delirantes ¿sí? y eso sí podría pasar como en persona pero básicamente cuando uno hace esa clasificación como de sí orientado en tiempo espacio situación ni persona es que por lo menos sabe quién es y quién soy yo ¿cachai? así como si usted es el doctor y yo soy Juanito que estoy hospitalizado acá en corta estadía y estamos a no sé 25 de octubre del 2022 ya bacán entonces el gallo está bien está enchufado quién es en tiempo persona situación espacio y todo bien si el punto es cuando no ¿cachai? el punto es cuando te dicen que están en 1987 y que yo soy el torturador de la DINA que lo tenía ¿cachai? a él nos pasó un caso así donde un paciente pensaba que estaba metido como en un campo de tortura de la DINA y nosotros éramos todos torturadores bien terrible pobrecita entonces claro te pueden fallar cuestiones de esa ley sí efectivamente es una o sea habitualmente cuando falla una función falla más de una es una mezcla miren quizá para ayudarles un poco con la cuestión de conciencia les vamos a dar una clasificación un poco más aterrizada a lo que nosotros creemos que es útil porque en realidad en lo concreto en conciencia ¿qué es lo que importa saber? básicamente nosotros cuando en el examen mental describimos conciencia circuncribimos esa descripción a lo que podríamos llevar como los niveles de conciencia primaria central o básica se refiere como cuando hablo de básica no es que sea básica así como primitiva sino que es básica que es como el piso mínimo para que podamos hablar de conciencia o sea si yo no tengo eso no puedo hablar de conciencia yo no puedo saber quién soy yo si estoy en coma ¿se entiende? como que a eso voy ¿sí? entonces el nivel de conciencia primaria también llamada central o básica o como queramos llamarle se compone de dos subcomponentes uno es el estado cuantitativo de conciencia que como dice su palabra es cuánta conciencia hay así como cuánto ¿ya? hay mucho o hay nada ¿ya? on off imagínese una lámpara que le estamos prendiendo apagando ¿ya? que eso da cuenta de un término que en inglés es bastante más afortunado que se llama arousal que es la capacidad de finalmente despertar a alguien una persona arousal el término probablemente más correcto es vigil ¿ya? yo sé que el término puede ser confundente y alguien puede ocupar el término alerta pero vamos a hablar que vamos después a entender que no es lo mismo arousal alguien que está con arousal conservado es que está vigil y por lo tanto en ese nivel el nivel cuantitativo de conciencia la normalidad de ese nivel se llama vigilia ¿ya? que netamente dice es un gallo despierto ¿ya? ojos abiertos ¿sí? de ahí vamos a ver si el gallo está enchufado o no eso es otra cosa ¿ya? entonces en la vigilia nosotros podemos vamos a ir definiendo como primero esto después nos vamos a meter al cualitativo entonces en el cuantitativo que lo normal que está definido por esta función que es el arousal el estado de vigilia es lo normal y este puede disminuir o aumentar ¿cierto? si disminuye el estado de vigilia vamos a entrar en cada vez menos cantidad de conciencia ¿cierto? cada vez hay menos y en ese cada vez menos es gradual entre lo que nosotros llamamos obnubilación somnolencia sopor y coma y acá les voy a hacer la primera aclaración para que no se confundan con otros términos de otras escuelas en la escuela más clásica de psicopatología en Chile que es la del doctor Roa hablan del término obnubilación como el término global para hablar de disminución cuantitativa de conciencia o sea que en el fondo él habla del estado vigilia y obnubilatorio y lo obnubilatorio incluye somnolencia sopor y coma ¿se entiende? es como un término paraguas que le llama a todo lo que involucra apagar la conciencia ¿ya? eso es una cuestión casi exclusiva de la escuela como de Roa que es básicamente la de los principales psiquiatras más viejos de Chile ¿ya? a mí me parece yo estoy en discrepancia con eso y que me perdone el doctor Roa pero estoy en discrepancia con eso y probablemente la psiquiatría de otros lados como la española etcétera también porque finalmente la obnubilación es más claramente definible y uno lo ve en delirio microactivo el gallo obnubilado es el gallo que como que le cuesta enchufarse pero está despierto es un gallo que no se está quedando dormido y yo creo que a los que han trabajado en medicina les ha tocado ver esta cuestión así como la abuelita en el delirio microactivo por ejemplo que está como en Júpiter pero tú la veis despierta y está de hecho sentadita ahí con caraplasia que tú cachai que no cachai que está en Júpiter pero está despierta por lo tanto está vigil no podríamos decir que se está quedando dormida entonces tampoco está sonolienta está en un estado intermedio entre estar vigil pero sonolienta los psiquiatras antiguos a eso le llamaban torpor para decir que el gallo está torpe torpor ¿ya? es un estado que significa cualquier tontera así que chao olvídenlo de su mente pero si lo leen por ahí eso es ¿ya? algunos le llaman embotamiento el problema del embotamiento es que eso es algo más afectivo no es una cuestión de conciencia entonces si lo leen por ahí afuera también ¿cachai? por eso es que la omnubilación probablemente es como el término más adecuado para hablar de una pequeña disminución del estado cuantitativo que no es tanto para que se esté quedando dormido pero sí que el gallo está medio perdidillo en la vida la abuelita en la cama de medicina interna que está ahí haciendo nada pero que tú le preguntas y no es capaz de invertirte serio por lo tanto hacemos el link al tiro la omnubilación siendo la fase inicial el primer tipo de compromiso cuantitativo se darán cuenta que en un delirium hipoactivo a pesar de ser el delirium una alteración cualitativa puede haber omnubilación ¿ya? porque en el fondo el delirium no es o sea si hiciéramos veanme mis manos imaginémonos el gráfico de acá para abajo cuantitativo ay que se me ve bonito el anillo de acá para abajo de acá para abajo cuantitativo vigilia omnubilación somnolencia sopor coma muerte ¿cierto? horizontal calidad de conciencia que es o sea acá es cuánta conciencia tengo esto es calidad de conciencia ¿qué cosa estoy cachando? y el delirium que es eminentemente cualitativo si tiene un pequeño componente cuantitativo y de hecho ustedes lo ven cuando tú tenías un viejo con delirium y que en la mañana está como joya pero en verdad como haciendo nada en Júpiter pero en la noche dando jugo dando jugo y escupiando a la enfermera y hinchando que se tiene que ir a trabajar conectado con el tubo que tú decís pero señor ¿cómo se va a ir a las 4 de la mañana a ir a trabajar si está en UCI? enchúfase entonces eso es lo que pasa como en el fondo en el delirium como hay una fluctuación de conciencia esta fluctuación no solo es cualitativa hay un componente cuantitativo y ahí está la obnubilación ¿sí? bueno o se pueden quedar dormidos pues ahí está la somnolencia o bueno todo el espectro de cuestiones que le pasan a los viejos en ese estado ¿ya? entonces eso con la obnubilación ya el coma antiguamente se hablaba del coma superficial profundo ahora es coma ya hoy en día los neurólogos ya no le dicen nada más que simplemente coma ¿ya? y el sopor que esta es otra aclaración que quería hacer el sopor en algunos textos de neurología hablan de sinónimo como estupor ¿ya? el estupor no tiene nada que ver con el sopor el sopor es un gallo que está en el fondo durmiendo y que necesita distintos niveles de estímulo para lograr despertarlo lo despertáis hablándole superficial lo despertáis moviéndolo medio lo despertáis haciéndole dolor profundo ¿sí? el estupor en cambio de hecho no es una alteración cuantitativa es una alteración cualitativa en donde el gallo está vigil lo que pasa que está desconectado al medio poco responsivo mutista y akinético ¿cachai? eso es un estupor los viejos los más viejos hablan de como el estupor psiquiátrico que es ese versus el estupor neurológico que es el otro ¿ya? chao o sea eso es súper confundente porque estáis hablando dos cuartos en una que ver ¿ya? entonces eso ¿ya? bueno y uno puede entonces ya y entonces todo ese abanico desde normal hasta en coma ¿ya? pero uno puede aumentar también el nivel de conciencia ¿cachai? y ese aumento del nivel de conciencia que se llama hipervigilia no quiero ocupar o no quiero ocupar el término arousal porque ahí arousal si bien es cierto sería lo correcto uno entiende otra cuestión por la mala traducción entre inglés y español y que la hipervigilia uno lo puede ver como en estado sobre todo cuando por ejemplo los típicos han cachado esta cuestión así como cuando los gallos que están en volada de LCD te dicen no es que me aumentó la conciencia y la cuestión y que me fundí con el universo ya eso ya eso ya y desde el punto de vista cualitativo ahora el estado de normalidad si dijimos que lo cuantitativo lo normal es el estado de vigilia el gallo con ojos despiertos de lo normal en el estado cualitativo es lucidez por lo tanto cuando uno dice clote consciente lúcido orientado ya eso es redundante ya es el gallo está vigil y está lúcido ahora el problema importante de la lucidez es que es repeludo definirlo es como la vida todos sabemos que es lo que está vivo pero no sabemos cómo definirla ¿cierto? ya acá la lucidez es lo mismo todos sabemos cuando alguien está lúcido pero cuesta definirlo uno podría decir ya es un gallo que puede distinguir sus contenidos mentales y es capaz de reflexionar y delimitarlo del mundo exterior uno diría ah sí eso podría ser lucida suena bien ¿ya? pero dado que es difícil como hacer la definición básicamente uno podría decir así como en sencillo en palabras sencillas es un gallo que sí se da cuenta de lo que le está pasando a él y al entorno así como en suma así como en en sencillo y la lucidez se puede alterar o en el fondo el estado más bien cualitativo porque uno vitalmente evita ocupar el término lucidez para no entrar en en esta como polisemia histórica psiquiátrica dependiente de como no sé el falocentrismo como intelectual de los colegas de antaño pero sí uno podría decir que los estados cualitativos uno podría definirlos de manera distinta uno es la alteración de la nitidez de la conciencia vale decir que si nos imaginamos un escenario es que tan que tan nítido yo lo veo a través del vidrio si lo veo empabonado se entiende hay una alteración de la nitidez que algunos en el equiluz hablaban de las alteraciones productivas de conciencia porque acá el problema es que cuando se altera la nitidez hablamos de confusión mental otro término tremendamente polisémico tremendamente pésimo malísimo entonces cuando se altera la nitidez estamos hablando de la confusión y dijimos es como ver el escenario borroso cuando se altera la nitidez en el fondo cuando hay confusión mental lo que es el estado como de conciencia que se remeda es el sueño ya es como no el sueño de quedarse dormido sino que la actividad onírica ya y por lo tanto acá hay básicamente dos alteraciones que pueden generar este tipo de alteraciones como de la nitidez solo dos la primera es el delirium ya cuando se altera la nitidez de conciencia el paciente está confuso y por lo tanto en el delirium es una de las principales alteraciones como de la nitidez ya o productiva o como quieran llamarlo y es un delirium hasta que se aburran de buscarlo o sea si ustedes tienen alguien que está confuso es un delirium hasta que se aburran así como después que le buscaron debajo de la uña convénzase que no es un delirium ya pero la característica nuclear del delirium en este caso es que es primero de instalación aguda de curso fluctuante secundaria a una patología subyacente que es lo que lo produce ya aguda fluctuante y secundaria a una patología ya distinto es a otros estados confusionales que uno podría ver que uno diría chuta sí está confuso pero no es un delirium por ejemplo imagínense un gallo con demencia ultra avanzada ya que el gallo en verdad no está cursando con un delirium pero está en Júpiter y no cacha nada ya bueno uno podría sí sí está confuso pero no podríamos afirmar que tiene un delirium porque no es agudo ni fluctuante ni secundario algo subyacente agudo se entiende ¿sí? eso y existen unas cuestiones que es súper raras de ver y que solo se ven en cuadros medios disociativos que son estos estados que se llaman los estados oniroides o confusos oníricos si los ven en algún lado ya que es como el típico como gallo que como que se angustia tanto que se disocia y entra en un estado así como de un tipo de sueño ¿ya? una diferencia nuclear entre estos dos es que en estos estados los gallos sí se acuerdan de lo que pasó sí se acuerdan de haber vivido eso en el delirium habitualmente no cachan mucho ¿ya? otra cosa es como las alteraciones de la conexión o la reactividad al medio vale decir un gallo vigil pero que no responde al medio dicho de otra manera una discrepancia entre el arousal estar despierto y el awareness el darse cuenta uno podría decir que si uno está despierto debería ser capaz de darse cuenta de lo que pasa si eso no ocurre hay disociación de la arousal awareness ¿cachai? o dicho de otra manera una alteración de la conexión o reactividad al medio y ahí es donde está el estupor ahí es donde está lo que les decía un gallo vigil no reactivo al medio no responsivo mutista aquinético ¿ya? y ahí si quieren meter cosas neurológicas ahí está también el estado vegetativo ahí está el estado mínima conciencia que esos no son nuestros pero si uno tuviera que como que describir psicopatológicamente cómo se ve un gallo en un estado vegetativo uno podría decir eso ¿sí? y fíjense algo que es súper como de perogruyo que uno nunca lo piensa pero las crisis de ausencia la crisis de ausencia tú tenías un gallo que está vigil porque está loco con ojos abiertos pero está desconectado al medio ¿cierto? que habitualmente uno le dice una suspensión paroxística al estado de conciencia ¿sí? ya final ¿la gente sonámbula? ¿ah? ¿la gente sonámbula o con el sueño es distinto? es que con el sueño es distinto en el fondo uno podría hablar ahí porque estas son en el fondo en el fondo estos son estados patológicos del estado de conciencia el sonambulismo es un estado patológico del sueño vale decir que en un estado de la fluctuación ordinaria de conciencia entre la vigilia y el sueño estas son las que estamos mencionando son todas alteraciones del estado de vigilia el sonambulismo es una alteración del estado del sueño claro pero por concepto porque técnicamente uno podría ponerse a describir lo que estáis viendo y efectivamente uno lo describiría de esa manera tenéis razón obvio ¿ya? la otra son las alteraciones del campo de conciencia y ahí uno puede hablar del estrechamiento del campo que se llaman estados crepusculares o expansión del campo como los rayos que están como volados con LCD que dicen que sus manos se funden con las piedras ¿cierto? y para finalizar están las alteraciones de la integración de la conciencia en el cual que se llaman los estados disociativos en el cual un paciente por trauma o lo que sea se desvincula una de las funciones con respecto a las otras como por ejemplo la conciencia se desvincula de la memoria atención orientación y todos los demás y se vuelve automática entonces por ejemplo estos son los estados de trance ¿ya? que típico que no sé le empecé a hablar al gallo onda como que se va y se queda como vigil en Júpiter pero que en verdad está ahí lo que pasa es que la conciencia se desarticuló de todo lo demás ¿ya? entran en estos estados disociativos ahí también puede estar la fuga disociativa el trance y todas esas cuestiones que vamos a ver un poco más adelante en el curso cuando veamos disociación ¿ya? eso es otra forma de clasificarlo entonces dijimos cuantitativo cualitativo y de las cualitativas puede ser de la nitidez de la conexión o reactividad al medio del campo y de la integración ¿sí? y las de conciencia de orden superior eso lo vamos a dejar para otro momento porque todavía están muy chicos para entenderlo no lo entendé pero es como lo que viene eso es lo mínimo y esto lo que les acabo de decir es lo mínimo que uno ve en el examen mental una vez que uno tenga eso recién ahí uno se puede poner a reflexionar sobre lo que soy consciente que es el paso superior que es las alteraciones de conciencia de orden superior ¿ya? o alteraciones del self que van a ver más adelante ¿sí? eso pues chicos espero que eso haya sido un poco más aclarador pero ojo por eso es la confusión y no los estamos torturando para mostrarles la confusión sino que lamentablemente es así no existe el libro perfecto de psicopatología hasta que la doctora Albo lo publique que va a ser pronto pero hasta que la doctora Albo no lo publique todavía no no vamos a tener lo óptimo y yo creo que vamos a seguir con estos problemas en todo caso para que no se angustien la conciencia es la más discrepante de todas junto con afectividad así que sorteaste sorteaste bien este seminario así que buena surfea muy bien así que lo vamos a vamos a ya cuídense que estén bien chau gracias chau nos vemos chau